Estoy muy contento por el trabajo que he logrado, ya que es algo que me he preparado desde hace mucho tiempo junto con mis profesores, allá en donde yo vivo que es en Chiapas, y claro con los profesores que nos acompañaron en este evento y que también nos han ayudado en crecer. Pues el trabajo ardo, siempre hay que estar constante en todos los entrenamientos, echándole ganas y entrenar al 100. Pues la verdad es algo inexplicable, porque es una emoción que ni tú la puedes sentir, es algo maravilloso, y más cuando escuchas tu himno nacional, la verdad que se siente muy padre. Pues soñando, siempre soñé por ser campeón mundial y claro también ganar unos Juegos Olímpicos, aunque eso todavía esté en proceso, pero sí ya tiene bastante tiempo, como unos 4 años, así que me he venido preparando desde hace como año y medio. Así es, claro, ahorita lo que sigue es entrar a la Selección Nacional Juvenil y bueno, pues representar a mi país en diferentes torneos a nivel internacional.